Yo soy una mujer que resolvió hacer política ya grandecita, resolvió hacer política porque realmente siempre he tenido una vocación grande por lo público, por el servicio público. Ante unas 2.000 mujeres de las tres localidades de la ciudad y en el imponente Salón Barahona del Centro de Convenciones Julio César Turbay, la excandidata presidencial por el Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, una vez más, ratificó su apoyo incondicional a la candidatura de Antonio Quinto Guerra Varela por la Alcaldía de Cartagena. Hay mucha gente valiosa que quiere servir auténticamente y Quinto es una de esas personas. Ramírez habló de la importancia del empoderamiento de la mujer en las distintas esferas de la sociedad al tiempo que las combinó a trabajar por el progreso de la ciudad de la mano del hombre que, según aseguró, reúne todas las condiciones para ser el próximo alcalde de Cartagena. Y yo pienso que quienes hacemos política tenemos que entender, eso es como un barriaco, pero hay muchas flores de loto que florecen allí. Y yo quiero que el trabajo que hagamos nosotros sea para que muchísimas más flores de loto florezcan cada día en ese terreno difícil, en ese terreno agreste de la política. ¡Gracias! ¡Gracias!